La empresaria Magelia Alonso al fin se dio el gusto de salir por primera vez a un concierto con sus sobrinitos en donde al parecer se la pasaron súper divertidos pero salieron súper cansados y con bastante hambre según lo que estuvieron compartiendo en sus historias con nosotros pero si quieres saber todo lo que pasó en esa noche tan divertida quédate viendo este vídeo Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos y comenzamos ¡Suscríbete! 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 Eso es mi amigo, eso es la masa Hoy la tristeza fue que me ponía a sufrir Y te metiste completamente en mi vida Es de suelta de no sé Ya andamos cansados Estás cansada Estrella? Si Platicales lo que te dije de los tenis De los tenis Me dice Tatantia póngase mis tenis Y que te dije Tatant? Como vas a andar con tacones? Y me dices Tatia voy a andar descanso Asada? Asada? Crema? Crema pero sin aguacate Me da una horchata Ay mendiga saliste con hambre Llévate el puesto a la verga pequeña Ay p***o no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no este. Recuerda también compartir y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.